¡Viva, viva, 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 viva! Después de la tormenta, la calma reinará Después de cada día, la noche llegará Después de un día de lluvia, el sol se asomará Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida en el alma No hay paz que me consuele No hay nada si tu falta Después de ti ¡Arriba, Tantillo, tu abuela! Muchísimas gracias Gracias, te deseamos lo mejor de lo mejor Cuente para acá, vamos con tus compañeros